Bien, en esta oportunidad me encuentro en el Cedro Miches, un distrito que le dicen el Cedro, cariñosamente la colonia. Creo que la colonia está en un estado crítico. Yo creo que la alcaldesa o la directora del distrito municipal del Cedro Miches debiera de resolver, hablar con el presidente de la república, porque de verdad esta calle está en un estado crítico de abandono. Y una imagen vale más que mil palabras. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, sino con Dios y con el pueblo. Entonces entiendo que la directora del distrito, el Cedro, Miches, debiera de hablar con el presidente de la república para ver si acondiciona, si asfaltan esta calle, ya que la calle está totalmente abandonada. Creo que si hay una síndico, si hay una directora del distrito, debieran de estar la calle en otra condición, porque criticaban al PLD, pero aquí vemos que hay una directora del distrito, sin embargo las calles están en un abandono total, un abandono, porque este es el Cedro, este es el distrito del Cedro Miches, que le dicen la colonia, pero debiera la síndico, si no le entra mucho dinero, como dice ella, debiera de reunirse con el presidente de la república, que la actual presidente, Luis Abinadel Corona, para regular, para arreglar toda esta área, de verdad esto está bastante deteriorado, esto está bastante feo, mire ahí, ahí parece que hace falta un puentecito, hay una cañada, imagínense, cómo puede cruzar un vehículo por ahí, un vehículo cruzaría por ahí, con mucha deficiencia, mucha deficiencia, mire cómo estoy yo cruzando, cuando viene a ver uno deja el bumper, los neumáticos, entonces, estoy en Miches, y le estamos haciendo un llamado a la alcaldesa, o no a la alcaldesa, a la directora del distrito, que trate de reunirse con el presidente, y hacer contene, calichado, asfaltado, que para eso fue que el pueblo la eligió, y si el pueblo la eligió, debiera estar esto en una mejor condición, en breve tenemos más, con Benjamín, suscríbase, active la campanita de notificación, y así le estará llegando la información, ahí vemos, una imagen vale más que mil palabras, gracias a Lubricentro Rochel, gomas, lubricantes, baterías, gracias a Félix Baudilio, corporán Chevalier, gracias a Cajil, oficina de préstamo, hipotecas, por el momento todo lo que tengo, gracias por preferirme.